Mamacha Santa Ana Mamacha Santa Ana De la mano con Estudios E.I.R. Records Arequima Así bailando nos vamos recorriendo Por Libicaca, Chamaca, Peligue, Colquemarca, Santo Tomás, Capajmarca, Luzco, Quiñota Siempre con nuestra bailia Mamacha Santa Ana Queñas, queñas que amos ya ni Mamacha Santa Ana Queñas, queñas que amos ya ni Con el mayor afecto Para el tesoro de mi vida Maldurtado Chávez Báilate Tus amigos Tu familia Y todos Chumbivilcas Estamos orgullosos De ti Primero Hurtado Florretama de Chumbivilcas Mueve 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 Chupa y cuna Paz Tus Sori Mucha Mueve 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Toma, toma, toma, toma!